Muy buenas amigos, en esta ocasión estamos con toda la información del partido Liga Deportiva Universitaria de Quito vs Universidad Católica a disputarse en el estadio Rodrigo Paz Delgado hoy a las 17 horas 30, válido por la tercera fecha de la Liga Pro 2021 recordemos que el equipo Albo viene de un empate 0-0 en la fecha 2 contra el Olmedo de Río Bamba con mucha polémica y el equipo de la Católica viene de un empate 3-3 vs El Manta, partido jugado en el estadio Tahualpa válido por Liga Pro pero viene motivadísimo luego de su clasificación a la siguiente fase de Copa Libertadores con la victoria de 3-0 sobre Liverpool de Uruguay como novedades para este partido en Liga de Quito tenemos que el nuevo refuerzo Juan Capro ya se encuentra habilitado y está apto físicamente para disputar este importante encuentro Adrián Gavarini podría ser baja en Liga por la lamentable noticia del fallecimiento de su padre la tarde de ayer Liga de Quito emitió un comunicado al respecto mientras que Lucas Villarruel y Luis Amarilla continúan su proceso de recuperación y están descartados para el partido vs Católica y en el conjunto de la Chatoleí no se reportan bajas de última hora para este compromiso más allá de la conocida lesión del jugador Jonathan Mina que se espera tenga un proceso de recuperación entre 5 y 6 meses si te gusta el contenido te invito a darle like al video y suscribirte al canal seguimos las probables alineaciones de los equipos para este partido serían por parte de Liga de Quito con Gavarini en el arco Perlaza, Guerra, Corozo, Cruz en la defensa Piovi, Alcibar, Quintero, Julio y Muñoz en la media para dejar como delantero a Martínez Borja y en la Universidad Católica la probable es Galíndez en el arco De Los Santos, Minda y Mosquera en la defensa López, Armas, Martínez y Carabalí en la media para dejar más adelante a Alzugaray, Chalá y al goleador Tevez Eso sería todo amigos en esta previa si te gustó el video te invito a suscribirte al canal y hasta una próxima ocasión Adiós